Buenas gente como andan bienvenidos una vez más acá a la orden de la mesita y no tengo idea como con el tiempo terminamos estableciendo que esa fuera la intro pero bueno mi nombre es martín acá estoy con toby barra bianca barra no sé y estamos con crimson exacto no a bus crimson porque no sé adiós bueno es el conurbano viste lo más seguro es que sí pero no 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 gente algo no estaba disponible hoy entonces decidimos aprovechar esto resucitamos a crimson después de su después de lo que pasó cuando se quedó dormido fue un tiempo muy largo y bueno y decidimos hacer esto que veníamos pensando desde desde principios de mes cuando se anunció la muerte de toriyama y claramente bueno después la onu estableció el 8 de el 8 de marzo que ya no iba a ser el día de la mujer va a ser el día de dragon ball eso pasó le tuvimos le tuvimos que dar la razón a todos y bueno decidimos hacernos nuestro decidimos ayer nuestro homenaje a toriyama aquí a toriyama viste como empiezan a ser todos y vamos a ver de leer de vuelta tratar de leer de dragon ball a f pero martín no habían hecho ya un vídeo acerca de dar un bola efe sí sí lo habíamos hecho pero un tema nunca me terminó de convencer ese vídeo sí como como que no 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 estaba con la actitud como para poder leer esta cosa no no o sea no esta cosa como que no es eso no me terminó de convencer además o sea ni me acuerdo dónde mierda dejamos de leer esto no voy a ponerme a ver ese vídeo de web sea decidimos bueno vamos a borrón y cuenta nueva y vamos a ver de intentar leer da un bola efe porque bueno todo tenía ganas de hacerlo y crimson violución todo arre no pero que eso se sumaba así que para haciendo borrón y cuenta no hagan como que ese vídeo no existió si quieren vayan a verlo no tengo no tengo perdón pero para que no necesiten verlo vamos a hacer como un repasito acá bien quién carajo establos si lo más seguro es que sea lo más seguro es que sea un nombre que hayan escuchado viste por ahí viste como esos nombres viste que escuchas como alguna vez en alguna vez en la internet y como que se te quedan tablos peluchina si estás en algún grupo de memes de algo en algún momento alguien habrá empezado a hacer memes de a los tablos autorizos a que contraves mi mente exactamente o sea tablos peluchín lexotanil christian beyond esa clase de gente ernie esa clase de personas entonces vamos a hacerles un repasito rápido en algún momento alrededor de la etapa de 2k viste alrededor del año 2000 empezó a compartirse una imagen que mostraba un personaje que a todos asumieron que era como hago q que empezó a compartir se pone un montonazo de lugares de la internet por folios y porque a lo que lo más grande de la época y vieron que abajo dice dragon bola f entonces lo que pasó es que muchos fans puede ser sobre todo una cosa que también se vio que esto también eran fans latinos de dragon ball como fans digamos estadounidenses o bueno si estadounidenses digámosle fans gringos fans gringos de dragon ball que puede ser porque no tenían mucho interacción vieron como que estaban por etapas diferentes de desarrollo es ese vídeo martín cuando vimos lo del grande padre básicamente estábamos estamos a años luz de diferencia es el fandom latino de dragon ball le le es es lo mía por encima a lo que pasa el trapo a todos lo único que estamos por delante de los gringos básicamente entonces empezó a compartir esto y como tenía abajo dragon ball a efe se empezó a compartir esta idea de que el dibujo era como una cosa de publicidad de una serie de dragon ball que había salido en japón pero que no pero que no había salido en occidente y todos empezaron a llamarlo por dragon ball a efe esto dio lugar a una de las grandes como como leyendas viste la leyenda de dragon ball a efe gente haciendo fan art gente diciendo no porque yo tengo un tío que trabaja en toy y dice que ahora van a van a sacar dragon ball a efe en occidente no sea esa gente recoloreando frames de la serie original para decirnos esto es algo bola efe gente haciendo fan art gente haciendo te oías todo eso es la edad temprana del internet en latinoamérica era algo muy especial básicamente y entonces esto llevó a dos cosas se primero todo esto de dragon ball a efe terminó llegando a japón y uno de los una de las personas digamos que terminó agarrando esto todo todo esto de 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 cómo se dice de dragon ball a efe es fue a un joven dibujante un joven mangaka vamos a llamarlo un joven mangaka japonés que decidió adoptar el alias de toible o estoy como lo pronuncia ya en japonés comenzó a publicar su su doujinshi que gente dosis y no es solamente porno es simplemente viste básico como que más mangas presentados de manera independiente que se generalmente se venden en convenciones empezó a ser su dosis y de un bola efe y lo que pasó es que toible terminó siendo elegido para ser el encargado de los dibujos de la continuidad de dragon ball super donde adoptó el nombre de toyotao ese es el toyotao que se encarga de dar un bol super y desde ese momento bueno toyotao es el encargado de dar un bol super es el que replica bien el estilo de de toriyama viste ya cuanto ya no tenía tiempo para parar o sea se encargaba del guión pero no pero no del dibujo y todo y eventualmente lo que pasó es que apareció un español ya arrancamos mal arre entonces apareció un español es entonces que aparece un artista español titulado titulado bueno llamado titulado viste le ponía david montiel y david montiel resultó ser el creador de la imagen esa de dragon bola efe la imagen que había comenzado todo esto un poco que había mostrado la hoja donde lo había dibujado todo y como que coincidía viste con sea creo que la imagen original había aparecido en en hobby consolas si a la mierda a la mierda a la mierda indeed había aparecido en hobby consolas todo eso mostró la todo y mostró tenemos todos los dibujos que hace entonces bueno ya está el tuesta determinado que 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 david montiel es el creador de la imagen de dragon bola efe y bueno y como que eso tendría que haber ya ya terminado viste esa saga terminado digamos como 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 esa es la gran saga viste de la internet que ya tenemos al al el creador de la imagen y todo pero no lo que pasó después con tablos el nombre de digamos que había adoptado montiel es bastante particular básicamente tablo se volvió un lolcau una persona raya del internet no a ver no voy a acusarlo de nada simplemente voy a decir lo que la gente dice varios como que dicen que 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 tablos le tiene una terrible terrible envidia toyota o porque tipo tablos había sido el que había creado la imagen esa de la imagen de dragon bola efe y fue digamos toy bell que agarró en la imagen y como que quedó su propio manga todo es alrededor de todo de toda la idea de dragon bola efe y él fue el que el encargado de él el elegido para hacer básicamente el estafa esta frase meme esta frase que ya se volvió el sucesor de todo y llama entonces es como es eso como que él tendría que haber sido el sucesor de todo y llama no este otro que por cierto la imagen de dragon bola efe pasa pasaron un par de cosas interesantes primero tablos reveló que o sea al menos como que dijo que la imagen no es goku tipo no es goku es que verga era el spirit killer el spirit killer el spirit killer la había llamado y dos como que este tablos es otro es el nombre es también el nombre de otro personaje y aparte medio que la imagen la imagen está está trazada de otro lugar está trazada sí eso a ver creo que nunca realmente se puede comprobar que está trazada sino más bien que se nota que la referencia o sea que claro que uso paneles como referencia sí sí un sweep swipe no me acuerdo una que le dicen en el mundo de los cómics y swipe una de cuando te limpias el orto básicamente entonces entonces acá me refiero con que entonces por un lado lo de volverse un lado un poco porque esta idea digamos de que tiene le tiene una terrible envidia a toyota no sé si de verdad es así pero es lo que dice la gente viste y pues el otro que aparte o sea a partir de estos tablos comenzó a publicar su su dragon ball afe y las ideas que tiene acerca del universo de dragon ball son una mierda son como mucho curiosas sí el tema el tema coco con tablos lo que lo hace tan particular lo que hace que lo nomen cada vez que aparece como algo viste con sangre o lo que sea cuando empiezan a hablar de la esencia es que tablos tiene una idea tan nene de 13 años de lo que es dragon ball sé que dragon ball tiene que ser muerte y destrucción y muerte y destrucción como la 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 canción esa intro de la que nadie habla muerte y destrucción muerte y destrucción sangre de gore cumbia sangre de gore y cumbia y las donas y donas es esa su idea del mundo de dragon ball y bueno eso es lo que eso es más o menos creo que todo lo que tienen que saber es esa es en parte la personalidad de tablos y en parte su obra a ver antes de arrancar esto les voy a decir tablos me parece como un artista dentro de todo competente cuando no cuando no colorea los dibujos ah si o sea hay algo en la manera en la que lo colorea que me cae mal me da como un poquito de nausea creo que es porque agarra y utiliza los colores más eh quemacornias del mundo y y como y los diseños de los personajes como que no ayudan así ahí tenemos al tablos ahí arriba tablos ahí arriba es como el como me han llamado a este como era el el no no el el que era rosa básicamente rosa rojo ah eh rosé que se yo o sea no no me refiero digamos eh el modo este eh cuál ah el super saiyan 4 ese es básicamente como un super saiyan 4 que le tiraron la bandida encima eh como es cada día más el de cada día más esquizofrónico cada día más esquizofrónico así que bueno vamos a a ver de de arrancar a leer la obra de de tablos vamos a ver hasta donde llegamos hoy eh y bueno tenemos a toby que toby es como experto 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 como el experto en chespirito viste experto en claro experto en tablos experto en tabloides experto en tabloides así que bueno vamos a ver el volumen 1 de dragon bola f dragon bola f origins en algún momento deja de ser origins o ni idea creo que lo terminó o sea lo llamó así no es simplemente no no sé si es o sea simplemente el nombre porque creo que como AF ya quedó arraigado a otras obras de otros autores si si como que una es más una última última cosa antes de de arrancar y una cosa que me llama la atención es que se llame todo origins excepto cuando es el cuando es la traducción al catalán donde pasa a ser origins o sea habría que preguntarle a a aire a ver que piensa cerca de esto así que bueno vamos a arrancar con el primero vamos a esto se puede poner en todo en una sola pantalla o o tengo que si creo que tenés que ah no o no sabes que no ah ahí va ahí está perfecto buenísimo vamos a ver si se puede acá si se puede perfecto bien entonces vamos con el primer volumen de dragon bola f origins by tablos punto af volumen 1 que se titula un comienzo diferente tablos y y cacarot van a ver que los nombres son porque es él es español está acostumbrado a la versión de España visto entonces en la tabla tenemos a este es como ese perdón el padre de el padre de Goku Bardock si el bardock con la como era Gine 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 no porque vi que le ponen o sea nunca dijeron su nombre en serie así que no sé si es Gine o Gine vamos a bueno Gine tenemos a Ftizer tenemos a y este el pelirrojo este de acá ah si debe ser uno de Crono Trigger que se yo debe ser si vamos a vamos a ver seguir la 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 vamos a ver como como hubiera típicos nombres de personajes de Dragon Ball de Oranjo ahí va ok Oranjo pero bueno un comienzo diferente un comienzo diferente de que de de Dragon Ball que es como la contra la F de del Toybel ay no sé bueno Dragon Ball AF Origins bien con la tenemos la la esfera de cuatro estrellas la esfera de cuatro estrellas que tiene la sombra cortada ah ay me recuerda a eso que hace nuevas cabilletas Dragon Ball AF Origins consigue la tuya www.latalladoya.com barra tablos tablos AF martín pone en la pantalla tablos AF Dragon Ball AF Origins quieres dejar de decir Dragon Ball AF Origins resumen el planeta Vegeta está a punto de ser destruido por malvado Freezer ya sé que no es Vegeta es Vegeta como no o sea esto que hicieron de que Vegeta es Vegeta pero el planeta es Vegeta hace que viene igual ay a quien le importa los rumores del nacimiento del Saiyan Saiyan Saiyajin el Saiyan legendario le han llevado a tomar esta drástica decisión y de esta manera evitar amenazas futuras por su parte Bardock se dirigirá como última esperanza para salvar el planeta Vegeta mediante un ataque suicida contra el tirano Freezer mientras desde la distancia Guiné observa impotente todo lo sucedido cuando de repente un Saiyajin misterioso aparece para salvarle la vida el César misterioso creo que era Guiné porque me acuerdo del video este de como ese la película creo que justamente no mencionan su nombre no pero digo digamos el uso de los fans creo que bueno no importa a ver vamos a aceptarlo porque el texto está muy chiquito hace muchos años en las laeras de una cordillera a miles de kilómetros de cualquier ciudad todos conocen la historia de Shongoku el niño mono en búsqueda de las bolas ay dios las bolas la pelota del dragón en búsqueda de las esferas del dragón y que vivió cientos de aventuras fantásticas pero esa no es nuestra historia esa es una buena historia esta es otra esta es la historia de Tablos es una buena historia excepto si la hizo Toyotaro esta es la historia de Tablos el hermano mellizo de Goku el hermano cuyos destinos fueron separados injustamente por Freezer al destruir el planeta Vegeta en su afán por dominar el universo pero también por miedo al nacimiento del Saiyajin legendario la aventura comienza así que bueno es eso Tablos es el hermano mellizo viste ya teníamos un hermano de Goku si pero ahora hay otro pero hoy es el hermano mellizo es más hermano todavía si el otro hermano este es como doblemente hermano es el gran hermano es el gran hermano o sea perdón o sea a ver gente tal como la F es básicamente un fanfiction un fanfic es un fanfic si entra dentro de nuestra de la la esfera viste del dragón si entra dentro de lo que de lo que hablamos cuando agarran y le meten un hermano de la nada a uno de los personajes me recuerda a eso de como ese half life full life consecuencias como algo así como John Freeman que era el hermano de Gordon Freeman nada me recuerda a eso viste esa es como también lo que hicieron en en Handdown de Freeman que era como como llamaba el 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 que es el hermano de 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 así que es eso viste o sea ya está relacionado con dos cosas malas Y a eso también Me hace acordar El fanfic ese que habíamos leído De Fluttershy Y esto es antes de que se revelara que Fluttershy Tenía un hermano Muy atrás en el tiempo Cuando leímos ese fanfic Donde tiene un hermano y se lo coge Así que nada Qué maravilla Así que bueno, vamos a seguir A ver, esto se lee De derecha a izquierda o izquierda a derecha De derecha, no perdón, de izquierda a derecha Creo que se lee Ah, acá arranca Me imagino que sería capaz Claro, pero no es formato manga O sea, sería capaz Pero no lo criticaría por eso No, sí, creo que no hay ningún problema Si lo hiciera Planeta Vegeta Momentos antes de su desaparición Nacimiento del Cacaroto y el Tablos Ninguno de sus habitantes Podía imaginar el suceso tan terrible Que estaba a punto de acontecer Excepto uno El rebelde Bardock Vemos, vemos acá Vemos acá, viste Vemos las estrellitas Vemos acá Una de las espejas esas De la que llegó Goku Pasando O sea, vemos acá El arte de De tablos Tablos AF Vamos a llamarlo Para diferenciarlo A mí no me No me parece malo Viste No me parece malo O sea Es eso Sabe claramente dibujar El tema es cuando agarra Y coloía Cuando agarra y coloía Y hay un par de veces Digamos Con los diseños de los personajes Que ahora vamos a ver Que le agarra Viste Como Empieza a mostrar ciertas debilidades Pero veamos Yo creo Yo creo Porque he visto también Otros dibujos por fuera Del 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 cómic El chabón O sea Es bueno dibujando Pero también Tiene sus momentos Donde peca De Poner a ser Un personaje demasiado musculoso Ah, sí, sí, sí Hay veces Que tiene algunos problemas Con la anatomía también Como que les hace Los dos son muy cortos Ponele Esta imagen Que hace poco hizo Lo que tiene ese dibujo Es que fue Parte de Un redibujo Que Básicamente habían Hecho de un panel oficial De uno de los próximos tomos Que va a salir Porque estaban criticando Básicamente El panel original El de Toyotaro Sí Y Tablos dijo Voy a hacer mi propia versión E hizo ese dibujo Y Para alguien que sabe O sea Dentro de todo Entiende De dibujos O sea Cuenta todo lo que está mal ahí Porque El Tiene demás O sea Ponerle La ropa está demasiado Arrugada Pedo Es como Es como que la ropa Es cinco No me da más grande Claro O sea Las posiciones No tienen sentido O sea Goku está bloqueando El aire Literal Mientras el otro Le está pegando Una patada En el pecho Sí Y O sea Gohan está Mirando su propia pierna En lugar de mirar Adelante O sea No tiene mucho sentido Entonces También peca mucho De estas cosas Pero en general Sí El tipo Es bueno Imitando el estilo Toriyama Sí Sí Creo que también Tampoco tiene Una mucha variedad De expresiones Y te tiene esto La Gritando boca abierta Mirada Folladora Y eso O sea A ver No Obviamente Digamos Tipo Toriyotaro Tiene sus cosas Viste Pero Me pongo Me pongo En el lugar De Toriyotaro Y es un tipo Que está Laburando A contrarreloj Sí Es un tipo Que está laburando A contrarreloj Para tener que Agarrar Y entregarle Viste Las hojas Las hojas Que Que le pedieron Viste Para publicarlo Viste Encima En la industria Japonesa Del manga En la industria Japonesa Del manga Que creo Que les ponen Grilletes A los mangakas Sí Básicamente Sí Entonces A veces No le va a tener Tiempo Para agarrar Y estar Revisando Lo que Lo que Lo que Tipo Revisándolo Así minuciosamente Así que Bueno Nada A veces A veces Me pongo En el papel De los mangakas Viste Cuando agarra Y dicen No Pero este hijo De puta Como agarro Y entrego Esto Y Flaco Flaco Tiene que agarrar Y entregar Dice Seis páginas Sí Una cosa Digamos Que no entendía Muy bien De este panel Yo creía Que lo decía Este soldado Viste Sí Pero no Está Están acá Creo que están En esta habitación Creo que es la idea Así que se escuche ¿No? Claro Como que Lo está escuchando Creo que es porque Usa este Este modelo De De globo De diálogo O sea Que De dónde Carajo Está viniendo Viste la voz Claro O sea Nada Son temitas De De O sea Pueden Pueden verse Como cool Dentro Pero Llega un momento Que agarras Y te preguntás ¿Cuál es la idea? Tipo De dónde viene O sea Vemos que Cuando los usa Con los personajes Viste Tiene Digamos Viene de algún lado Pero acá Digamos La primera vez Que lo ves Decís Este tipo Lo está diciendo Todo Pero bueno Un momento Doctor Plantor 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 Fíjese La gráfica De constantes vitales Del bebé Tablos Indica unos picos Anómalos Para un Saiyan Recién nacido Ahora El nivel De combate Es de Mil unidades Dos mil Tres mil Y el aumento Y ahora Doctor Malaka Es más Más de ocho mil Es el doctor Malardo Eso es imposible Debe haber un fallo En el sistema Todos los bebés Saiyan Todavía en una unidad De combate Excepto en el caso Del príncipe Vegeta Revísen De nuevo Los datos Doctor Malaka El doctor Malaka Oh no No busquen Cómo llaman Al doctor Malaka En Japón Pero bueno Estos diseños Acá son Tal cual Todellama Si Son tal cual No sé Si No sé Si son Personajes No tengo idea No sé Gente no tengo Tanto Conocimiento O sea Me vi todo Debo Un volto Pero no siempre Claro No siempre me acuerdo Ah si este salió En el fondo Del capítulo No sé Esos psicópatas A ver Pasamos Y la madre Sigue dormida ¿Cómo se encuentra? Revise que no tenga Ninguna anomalía extraña Como la de su hijo Las constantes Las constantes Vitales De Guine Son normales Estables Pronto despertará Doctor Plantor ¿Quién le tenía Estos Tenía estos Aítos? Uh Ahí te confirmo No No veo que los tenga No No los tiene Bien Ese es Creo que también Otro de los temas Con Con Tablos La manera de O sea Al momento de De diseñar O pensar Digamos Como hacen Los personajes Viste Que están En la serie Si Es que Mete estos detalles Como pelotudos Que A ver Yo no sé Si es que Hay que Como diferenciarse Viste El estilo Todiyama Y quiere como Hacer una cosa Propia Viste Eh Si Pero Si estás haciendo Una cosa De como Estás haciendo Tan digamos Tan parecido Al estilo Todiyama Cuando mete Estos detalles Pelotudos Que no Uno No veía Mucho En la serie Viste Que es Como Acá Que tengan Los aditos Digamos Me da Medio Ancali Valley Un poquito O sea A veces Esta obra Tan parecida Digamos A lo que Hay Todiyama En cuanto Dibujo Pero después Ves Como Ciertos Detalles Viste Es como Ciertos Detalles Que no 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 Pegan Viste O sea Me recuerda A ese Tened Que habían Hecho De Personajes De Dragon Ball Cuando se salen Del modelo Sí Off model Y no sé Y tenés De San Dolly De 18 Con una Frente Es súper Enorme Ah Sí O como Cuando agarran A Vegeta Y le sacan El pelo Y muestran Que tiene La cabeza Tendrá la cabeza Con forma Así De huevo Cuando le quitan El pelo Y luego Lo usan En cualquier Pedorro Mondongo Mondongo Cinco Cinco Mariscos Uh ¿Qué pasa? El Laboratorio Está temblando Deben ser Las fuerzas Ultra Especiales Del señor Freezer Haciendo simulacros En la zona De combate Oeste Deben ser Ah Se están tiroteando En la zona Oeste Ah Obvio Ah Deben ser El escuadrón Rex La Puta Madre Doctor Malaca Pero Quick Doctor Malaca Doctor Malaca Pero cuide Que Guine No despierte Todavía Le daremos Más pruebas A ella Y al bebé Tablos Tenemos que Averiguar Que está Pasando Y después Vemos A A A Guine No sé Hay algo También Acá Con el diseño Con el diseño De esta Guine Esta Guine No tiene Costillas Sí Tipo ¿No estaba Recién Embarazada? Ah No sé Cómo funciona El embarazo O sea Tal vez Puede decir No No Es que Son Los Ahí Tienen Como un Embarazo Diferente Viste Los bebés Están En los muslos En las rodillas Ah En las rodillas Viste O sea Entonces Bueno Pero No sé Hay algo Viste No me Termina De cerrar Con el diseño Viste Acá Que tenga Esta Cinturita De avispa Sí Sí Digo No No tiene No tiene Cintura Perdón No tiene No tiene Costillas Bardock ¿Qué ha sido Ese ruido? ¿Algún problema Doctor Malaca? Uh Qué dor de cabeza ¿Cuánto tiempo Ha estado sedada? Hop ¿Este hop De dónde viene? Del orto Ah Ah El orto Está diciendo Hop Ah No O sea Esto creo que La idea Es que sea Como un Un anonomatopeya Un anonomatopeya Pero generalmente Está como Hop Sí Pero acá Lo pone Con un coso De diálogo Globo de diálogo Y entonces El muslo Está diciendo Hop Siguiente Veamos Gloops ¿Es un hombre O es Es como También como un ruido Una Sí Como un ruido Bueno Creo que el efecto Del suelo Finalizó Antes de lo previsto Rápido Active la alarma Que vengan Que vengan los guardias Y mi cola ¿Qué le ha pasado A mi cola? Jajajajajaja Puta madre Está tranquila Guinea En 40 días Volverá a crecer ¿Se establecía Que crecía La cola de vuelta? Sí ¿Sí? Sí Porque A A Creo que A A Gohan Le volvió a crecer Es algo Es algo Medio Inconsistente Que tiene Toriyama Porque Algunos Le crece De vuelta A otros No A otros Le tarda Más En crecer Es raro Pero Sí Puede Volver A crecer Y a Goku Y a Vegeta Le volvió A crecer Creo Que en Dragon Ball En Dragon Ball Original Si le volvió A crecer La cola A Goku De niño Pero Nunca le volvió A crecer Y no Tomemos Lo que pasó En Dragon Ball A GT Pero Porque GT No cuenta No es Kanon Me imagino Que habrá Un artículo Re largo En la Wiki De Dragon Ball A las Inconsistencias De Simplemente No Toyotaro For God A ver Gente Todiyama O sea Dense cuenta Todiyama A pesar de Que El era Más Dibujante Que Guionista Viste Pero El hecho De que O sea Dragon Ball Está lleno De inconsistencias Pero El hecho De que Lo haya Tipo Como O sea Pero Este Dentro De todo Como que Podés agarrar Y encontrar Como una Lógica A todo Viste O sea Me asoma Que no tenga Más inconsistencias Todavía Considerando El ritmo Que le estaban Haciendo publicar Bueno Supongo Que Esos Serán Esos Esos Serán Efectos Secundarios Del parto Por cierto Aplicaron Demasiada Sedación Casi No podía Despertar Plik 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 Todo esto No me gusta nada ¿Dónde está? ¿Dónde están mis bebés? The baby The baby The baby Quiero ver A Cacarotto Y a Tablos Ahora ¿Y cómo sabe Cómo se llama? Puta madre Porque ella le puso Los nombres Porque ella le puso Los nombres horribles Sass Sass Acá parece que tiene Toda la boca Tiene un puño ¿Te parece que tiene un puño? ¿Te parece que tiene un puño? Sí Este que dijo Martín Sass Dice que es un pupispan ¿Esto? Sass Soss Sass Acá vemos las piernas ¿Viste? Y algo como que no No cuadra Sí No Es lo que te digo La pose está como medio La pose medio está Y a los muslos Como que los tienes muy Largos Muy largos Muy largos Tiene los muslos muy largos Tienes más detalles pelotudos No Martín Martín Es una ecuestra Que era Una de las primeras Temporadas Ay Dios Como que no le salió bien Este pie visto de frente Parece que es una mano Eso parece que es una mano O sea literalmente Parece un puño cerrado No Martín Es este No se me acuerdo Si era de los niños futuros Que fue al hospital Le cambiaron la mano Por la En las brazos Por la pierna Tío La La Pero si hay algo en la pose ¿Viste? O sea es más No me está sugiriendo Como que Como que están Como que se está Moviendo No parece Claro eso No parecía Que estuviera en movimiento O sea le puso acá Las rayitas estas Pero Creo que no irían acá Tendrán que ir En el En el cuerpo Creo que tendría que ir Como Tendría que estar atrás Gente a ver Yo no sé dibujar No soy artista Pero Me gusta criticar cosas Pero tenés criterio Y creo Creo Viste Pero soy lector Si Y Hay ciertas cosas Viste Que 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 me llaman la atención No sé por qué Pero tengo un mal Presentimiento Creo que algo terrible Va a suceder Adivina 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 Que termino pasando Si hay algo raro Viste Como No sé Me parece uno De esos perros Re flacos Mira esos perros Re flacos Que tienen una caída Chiquita Y caca de Otto Que Que bebés Horribles Esto no es un ataque A tablo Solamente que Los bebés Son horribles Si El diseño Nunca me gustó Pito Bueno Eso ya estaba En el original Ya sé Los pitos Son canon En Dragon Ball Si Obvio Su cuna Está vacía ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hicieron Con Kakaroto? Cerró un poquito El orto Guine Tu hijo Kakaroto Se encuentra bien Lo hemos enviado Al planeta Tierra Oh no No Cayó Latinoamérica Ya sabes Cuál es el protocolo De Freezer Todos los alienes De Baja Elite Son enviados A planetas menores Para su conquista Nada más nacer Baja Elite Baja Elite Tal vez Ah Que nombre Mierda Si De Elite Ya es alto Pero Claro De Baja Bajo nivel O Baja Elite Los terrícolas Son unos habitantes Muy débiles En pocos meses Kakaroto Habrá conquistado El planeta Sin problemas No corre Ningún peligro Al cuerno El protocolo Yo no les di Ningún permiso Para enviar A Kakaroto A ese planeta Nadie toca A mis hijos Sin mi consentimiento Nadie Nadie Si Está 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 bien Viste Los ojos Sin pupilas Si Es como Que estaba Penetrando En tu En tu En tu Auto ISO Que controles mi mente Tablos Tablos AF Y bueno Y vuela todo De la mierda Tenemos A A Guinness Recién noto Estos Estos pelitos Que tiene acá Estos mechones No sé Que De vuelta Viste Es como A veces No sé Si cuando publico Esto Ya 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 Guinness Había Tipo Lo habían mostrado Ya en la serie Tal cual Pero no sé Hay como Ciertos Modificaciones Al diseño Que me dicen Muy pelotudos Muy Muy pelotudos Tablos Muchas veces Me da Digamos Como esos dibujantes De principios De los 2000 Por cierto Acá Acá Si puso Viste Si puso Como es la Onomatopeya Viste Con una letra Especial Lo puso Bang Si no es que puso Digamos Una Un globito De texto Que dice Bang 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 Bueno A ver Se da cuenta Es la nave De nuestro señor Freezer Que está haciendo Bardock Ahí arriba Pero que demonios Está pasando Y acá Acá lo vemos Este Comatoso Maldita sea Freezer Pretende Destruir El planeta Vegeta ¿Cómo se enteró? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo se? ¿Cómo se? O sea ¿Cuál fue su proceso De análisis De la situación? ¿Cuál fue el proceso Mental ahí? Lamentable Dice ¿Cuál tengo que leer Primero? Ah Ahí está El de Leger Sí Pero generalmente Es el que está Abajo Sí Ya sé Está mal Pero bueno Bardo Con un simple Saiyan de clase baja Se había convertido Inesperadamente En la última esperanza Para salvar El planeta Vegeta De la destrucción Lamentablemente Sus esfuerzos Seían en vano Y Freezer Acaba ya Aniquilando su hogar Pero algo extraordinario Que jamás nadie pensó Sucedió unos segundos Antes de que el planeta Estallara Este planeta Con este Se como que Nos pega un carajo Son estos PNGs Posta No nos pegan Con la estética Viste Freezer ¿Por qué diablos Nos has atacado De esta manera? Siempre hemos estado Bajo tus órdenes Y te hemos sido leales No merecemos Este trato Viste El pobre Ese Ese bardo Sin cuello Ese bardo Sin cuello Todo junto Sí Vardo Cree que El amerito Que de esa existía Es como Rie Como Rie Freezer En el manga Comparado con su Antiguo señor, he sido como un pado Para ustedes, además No podemos dejar que ese Saiyajin Legendario Nazca Muy tarde Me gusta este que está acá, viste El regordete Ah, por fin un personaje por el cual te puedes identificar Por fin Tienen un personaje que sea literalmente ustedes Esta será una oportunidad Para cambiar el destino del planeta Vegeta Y también cambiar mi destino El destino del Kakaroto Y obviamente también tu miserable destino Te voy a dejar de decir destino Ah, te voy a decir Bianca Pero ya hay un personaje, regordete Está este Dodoria Ah, el drogoria, sí Sí, el Sol la Dodoria Se me matan Este lo seguino acá Los otros acá volando Parecen stickers de Whatsapp Mal Sí Mal, mal, mal De una Ese es el tema De que están Uno Están todos en la misma posición Están en Puede ser La Puede ser Pose 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 A No es pose T Es pose A Están en 90% La misma posición Y viste Como tienen Base Ocurre esto Parecen chibis Sí Sí Este será tu fin Tira No desaparece Freezer Y agarra y se lo tira Oh, en serio Pensaste que con un ataque Tan ridículo Podrías vencerme Ja, ja, ja Es gracioso Presta atención Y observa Y bueno Y los hizo mierda Obvio Obvio Te pego Y es entonces Que vemos a Bardo acá Dándose cuenta De que no había Descongelado el pollo No No Mierda Lo ha absorbido Ja, ja Mueran simios Descelebrados Desaparezcan Con su estúpido Planeta Click Freezer Brasil No es un planeta Ja, ja, ja No 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 Regreso a cierta época Viste Me encanta Porque Del lado Del lado Del lado De Bardock No solamente Hay Saiyajines Hay como que Soldados De Freezer También O sea Mató a su propia Gente Sí Lo hace En la En la En la Animación Original Lo hace Sí Ya lo sé Y bueno Freezer le chupó un huevo Es Freezer A ver También lo hizo Cuando Apareció Trunks Sí Había uno Que había quedado Vivo Y lo mató Freezer O sea Es un hijo De puta Es así Sí Pero No sé También como están Todos parados Mientras están Destruyendo el planeta Tipo No sé Flaco Metele No sé 1% más De detalle Esquívalo Apártate De ahí De ahí Bardock Como te viene El calor del horno Flash Pardock No No puede ser Se le corrió Se le corrió El maquillaje Esto es el fin Se acabó Ya no hay esperanza Pum Oh what it up No sé Yo O sea O sea ¿Cuál es la idea De este ruido? Es cuando Caen ¿Viste? De rodillas Sí Sí Eh No sé No sé Pum No sé Era un chuk ¿Viste? Era algo así Como un poco más Como más De golpear la tierra ¿Viste? Sí Sí Si quieres vivir Ven conmigo Ah 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 La frase Ah Cuánto cine Mucha esencia Ah Y vemos Ah 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 Pero bueno Vamos a Una cosita rápida Acerca del diseño De quien verga es este Las cosas estas en la frente Si no es muy Es como muy edgy Ese es también Muy edgy Si ese es el tema contado Se pone muy edgy Pero edgy Viste Ni fue speed O sea Estos tatuajes que tienen O a ver En la serie Obviamente tenemos Cuando Viste la M Sí Pero No sé Pero ese es como Como un momento específico Los cosos estos que tienen En la frente Parece Uno de esos tatuajes Tribales Que se hacían Pero bueno No sé ¿Qué crees? Ah Está Por el momento Creí que Que este Estaba viendo La mano esta Ah Está bien O sea Sí Sí Pareciera que es lo que O sea O sea Creo que tendría que estar mirando Viste Al frente en realidad Al frente O sea Entiendo digamos Que esta Que Ginn Está de rodillas Viste Entonces Algo que se Mierda llamaba esto Voy a ponerme En un momento En nivel Mamador Sí Sí Hay una cosa Que es el efecto Kuleshov Es una cosa Que es más De montaje Viste Es una cosa Más de cine De cine Sí Sí Es más de cine Porque sé De lo que vas a hablar Es una cosa De cine Pero medio Que podés agarrar Y Como es Aplicarlo A este tipo De escenas ¿Sí? Es el tema Digamos De cuando agarrás Y ponés Dos escenas Seguidas Cuál es El efecto Que querés Que dar Que querés Dar Lo Lo O sea La relación Que se termina Dando entre Una escena Y la otra ¿Sí? Y entonces Si pones Una escena Acá Digamos De un personaje Sin nada De texto Que está Mirando algo Y después Agarrás Y pones Una Pones Un cuadro Viste De un objeto Yo asumo Que es El personaje Está viendo Ese objeto Porque como No está mirando Al frente Sino que está Específicamente Mirando Un punto Pero bueno No sé De vuelta No soy artista Solamente Miro videos De dos Oeas Acerca de este Tipo de Boludeces Eh Vas a tener Vas a tener Que confiar En Miggine Freezer Está a punto De destruir El planeta Bait Ah Gracias Gracias Señor Llegó tarde Llegó tarde Viste Junto Con todos Sus habitantes Debes Coger Debes tomar Mi mano Ahora mismo Tu hijo Tablos Y tú Deben Sobrevivir A la explosión El futuro De De su especie Y del universo Entero Depende de ello No hay tiempo Que perder Dice Pero quien Es tu Como sabes El hombre De mi hijo Y el mio El es Un saiyan Como nosotros Tienes cola Ah Se acaba El tiempo Gine Dame la mano Oya Me recordó Un meme Horrible De la ep Viste Grammatale Se acuerdan De eso No 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 Qué mal Qué mal Ay dios Este brazo Uff Chueco Tiene que ir Al inns Gñak Boom Parece una Busca de dama Si Lo habíamos Dicho Si Pero se Lo veo De vuelta Lo ves De vuelta Es Ah Si Cierto Ah Esto Le gustan Los fugos Artificiales Soldado Sarbo Y soldado Todo Ella Ha sido Un gran espectáculo Digno Del dios Del universo Que soy He borrado Con el sarbo Con el sarbo Con el sarbo Se Como que tiene el torso Muy corto ¿Pero ver King Este Sarbo Si 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 Le faltan costillas Osea Parece que lo pones al lado de todo y tiene la misma altube Si Le falta Le falta A ese le faltan costillas O directamente le falta el torso Tipo No se si es porque quería tenerlo de cuerpo completo Pero No se Viste Algo Porque Era sarbon O sarbon No como acuerdo Sarbon Sarbon Es como un tipo Alto Viste Alto Si Pero Osea Acá Martins pone en pantalla Si Tendría que estar más en B Viste Más directo Fa Así Pero bueno Pero bueno Jejeje Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba Lo que pensaba Eliminar a toda esa raza de bárbaros deshebrados Junto con sus absurdas leyendas Estúpidos monos Y ahora Una vez desaparecida la posibilidad del nacimiento De ese maldito guerrero legendario Nada ni nadie podrá impedirme Que someta al resto de la galaxia A mi dominio absoluto Oye Todavía Te has fijado en aquella luz Lleva encima de nosotros todo el tiempo Desde que llegamos Que dice sarbon Será uno de los soles de ese sistema Sucede algo soldados No es Es que acaso No les gustaron los fuegos Señor Freezer Ese Ese es el día Vaya vaya Freezer Así que voy a esto de un dios Y yo sin saberlo todavía Que despistado soy Espero que tengas clemencia conmigo Ese es el dios de la destrucción El Bills Acá El virus El virus Porque así lo llaman En En FM Ah virus Tuyo Tuyo Luna de miel Luna de miel ¿Por qué le falta una oveja? Porque Necesita Que le falte una oreja Para verse más Esencial Porque necesita esencia Martín Por eso Ah Ah Claro Entiendo Gente en los comentarios ¿Por qué A Bill le falta Le falta una Después no Nos van a No Nadie sabe Ah O sea Continuará O sea Al original No le falta una oreja A este Sí, sí Pero Se ha devuelto Estos detalles Pelotudos Que le agrega Y bueno En el próximo número Arrollado por la gran bola mortal Del malvado Freezer Bardock sufrirá una oscura premonición Antes de ser desintegrado Junto al planeta Vegeta En ella Nuestro heroico guerrero Contemplará el futuro Y será testigo De una batalla fataticida Entre sus dos hijos Tablos y Kakaroto Justo el excitante Yashir El dios del tiempo Hace acto de presencia Y decide enviar a Bardock Al pasado Para encomendarle Una importante misión Tendrá que encontrar A un ser Llamado Yamashii Alguien que podrá Cambiar el futuro Desde el pasado Quien sea Este misterioso personaje Descúbrelo muy pronto En Dragon Ball F.O.A.G.I.N. Número 2 Creo que Yamashii Era el Canónicamente El primer Super Saiyajin Ah Y al parecer Yashir es Este flaco O sea Es el que da origen Al A la leyenda Tengo entendido Ah Mirá vos El dios del tiempo El PC es este Quiero creer Ah Y después Bueno El dibujo Del Spirit Killer Y el Dragon Ball F.O.A.G.I.N.S. Y bueno Bueno vamos a pasar al siguiente Ya que estamos Ya que estamos Este es el volumen 2 De Dragon Ball F.O.A.G.I.N.S. Se titula Yashir 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 Es el El placo El El Quien Verga Es este Que dije antes Se los De vuelta Los tatuajes Estos Lala A ver Los tatuajes Es como el punto Principal Tipo Dentro De todo Si Está el Coloado Ese Que le hace Que le hace Tablos Y hay algunos Músculos De este Bardock Viste Es como Demasiado Claro Es lo que decías Así de que a veces Algunos personajes Los hace demasiado Musculosos Si Si Pero bueno Vamos a ver si Entra la bola F.O.A.G.I.N.S. Chicos Ustedes se cumplen En una remedia Con este Con esta imagen Creo que si Levantando Si Si Por que no Levanta Putitas Claro Es como Ahora ves 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 A los pibes Con playeras De cualquier cosa Estampoco De cualquier cosa No se De escribir De escribir Toilet De De digital Circus Pese a que no debería ser Para chicos No Pero pues Yo me refiero A lo siguiente Ves Ves cuando Haces tu fondo De pantalla Y le das El duplicar O sea Que rellene Las imágenes Por todos lados Así pasa Pasa He visto Que pase Con las gorras Con todo El tipo De ropa Y es como De ¿Por qué? O sea ¿Dónde está El chiste? ¿Dónde está La gracia? ¿Dónde está El chiste? Y no ¿Por qué nunca Nunca un escribir Y tablos? Bro ¿Dónde está Te vas castigando? Bueno Sí Este 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 Vas a los eventos Sí Te levantas Minusas Minusas Trapitos Hasta que Sales ganando Lo siento Hater Pero el fan De Dragon Ball Se queda Con las minitas Con las Con las Minusas Resumen Bardock Vuelve a tener Otro horrible Demonición Mientras el planeta Vegeta y él Son consumidos Por el nuestro Guerrero Divisla Humbra A sus dos hijos En un futuro Lejano En ella En ella Tablos y cacadotos Enfenden En un combate A muerte De repente Un poder Sin igual Surge Lo mismo de antes ¿Viste? Lo mismo que decíamos Antes Entonces Ruinas de la torre Sagrada de Caín En un futuro Incierto Ajá Pss Pss Entonces Este es Tablos ¿Este es Tablos? Sí Este es Tablos Y este es Y no tienen ojos Y este es El Cocu El Cocun El Cocun Z Ah El Philip Cocu El Philip Cocu ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando? O sea Esto claramente La idea es que lo está diciendo Bardo Que lo está pensando Esta es la premonición Tablos Cacadoto ¿Qué es esto? O sea La idea es como que Esto es un futuro incierto Es como Una posibilidad Ajá De algo que podría llegar a pasar Es por eso que los personajes Tienen estos diseños Sobre todo Goku Goku Ya sabemos Cómo se ve No tiene O sea El hecho de que tiene esta ropa Que no Esto que nunca usó No Por fin Por fin Cala Cala Contigo Hermano Ahora saldaremos Deudas No tienes por qué hacer esto Tablos Basta de charlas Cacadoto Ya no hay vuelta Todas Llegó tu hora Te lo pido una vez más Hermano Recapacita Y entra en razón Todavía hay tiempo De ayudarte Recatate Recatate Guacho Recatate Tu tiempo Tu tiempo es el que se ha acabado Uuuuh 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 A vos A vos Es el que voy a recapacitar A golpes Es tu tiempo El que ha acabado Aaaaaah 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 Iso lo de la tapa Pluff Iso Pluff Iso Pluff Iso 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 Elvira Racco ¿Qué clase de transformación es esa? Esto no me lo espejaba Con las caras que pone Ay 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 ¿Cómo puede ser? Percibo dos energías distintas ¡Sas! 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 ¡Sos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a divertir! ¡Ay, Dios! Esto será divertido A ver, gente, no sé Cuando en nuestra Largo historial de leer fanfics Largo, largo, ¿viste? Muchos fanfics Cuando agarran y meten A una UC Y te dicen que este es el personaje Más Poeoso de toda la serie Me da tan Atmosfera Me da una vibra tal como esos de ¿Quién gana, viste? Los que agarran y se pueden preguntar Bueno, pero Goku le gana a Superman Goku le gana Goku le gana Si se enfrentan, Goku con el chavo de la 8 ¿Quién gana? ¡A madre! Al chavo puede ser Pero al chapulín definitivamente no le gana Bueno, sí, yo creo que no le gana Rápido Abre los ojos Despierta Vamos No te rindas Así que abre los ojos Mira hacia arriba ¡Pardo! ¡Despierta! ¡Maldito sabino orgulloso! ¿En serio? Voy a tener que emplearme a fondo ¿Qué? Emplearme a fondo Usar el 1% de mi poder ¡Golpe de Cronos! ¿El dios del tiempo? Creo que esa es la idea Ok Bueno Supongamos que sí Ah Ya te tengo No sé De vuelta Este Bardock De vuelta Bardock sin cuello Este brazo Esta pierna ¿Viste? Como que todo O sea Bardock Bardock acá parece que tiene un de esos ¿Viste? Cuando hace un de esos trajes con músculos Sí Sí Déjame Ya es tarde Ese estúpido gato Tendría que haberlo rematado Ah Ah Swam Onda temporal Onda vital Hostia Onda temporal Ah Nos está mandando una tapa de stoner ¿Qué? Querías cambiar el futuro ¿Verdad Bardock? Pues empieza por el pasado Oh Ah Esa es como una frase ¿Viste? Sí Piu 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 Busca Yamashii Él te ayuda Vaya a ver a Pagliachi Eso lo animará Pero señor Yo soy Yamashii El Gran Kronos tenía razón La raza saiyan es muy resistente Fue una gran idea crearla Bueno Este cuerpo ya ha cumplido su función Me voy Hasta la próxima Tata Fuuu Tata 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 Kblam Kblam La serie es Kblam ¿La serie es Kblam? Kblam Puff Flippash 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 Planeta Plant Antiguo Planeta Vegeta Antiguo Planeta Vegeta Antes de que fuera el Planeta Vegeta Mil años atrás en el tiempo Si ponele Flop Fiu Boom Boom Acá ya ni le hubiera puesto un Un efecto Como que se entiende Shhh 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 Terminamos En el mundo de los juegos de Mario Ah Mira papá Ten cuidado Barry, no sabemos quién es esta criatura Podría ser peligrosa, pero está mal leído Necesita ayuda o movilidad Ah Ah miren, son los antepasados de Arnold El cabeza de balón Cabeza de balón Acá parece, parece que acá fue alguna cadita Si Oh Oh A ver, se ven como algo que acá parece IA en Que parece IA en Dragon Ball Porque son de Ah son Son del 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 especial este de Bardock Si, cuando viajas al pasado Si, que no es canónico y no hablamos de eso Pero Pero si son de ahí A ver gente, perdonen Pero si son de ahí No tengo Conocimiento enciclopédico, viste Tranca, tranca Por eso tenemos a Toby acá, viste Hola Incluso Incluso Toby, digamos Tampoco Es de No, porque este personaje Lo que dijo de que No, porque este personaje Salió Salió en 5 frames en el fondo En el especial No, no En el especial Los guerreos más importantes del mundo Van a la FIP De 1993 Y en el En el próximo Maldita FIP Siempre siendo villano Ajá De anime Pepe, 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 eso es todo lo que pasó en este Eso es todo? Ah Ah, ah, es verdad Había sido primero la, 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 la pelea esa Y después agarra y los tira a la mierda Y eso es Este número Ah, eso es todo Creo que son como números O sea, a partir de ahí Acá los números son más cortos Tipo, este medio fue Como un súper especial, viste Como cuando una serie arranca con un capítulo de una hueá Ah Tras observar la desaparición del planeta Beguete Y la raza Saiyajin en cuestión de segundos El Lord Elbils El gran dios de la destrucción y su animático Ángel Wyss Se presentarán de forma inesperada delante de Freezer Y sus secuaces El plan para erradicar el nacimiento del Saiyajin legendario Eso parece como una de las películas de los 90, viste? Si Justamente El plan para erradicar el Saiyajin Ya sé, pero El plan para erradicar el Saiyajin legendario El nacimiento del Saiyajin legendario Si Ordenado por Lord Elbils Había sido ejecutado Por otra parte Una anfuera mágica Custodiada durante años en el extinto planeta Beguete Habría soportado la fuerte explosión En su interior un malifico poder se ha liberado Que surgirá de ella Imagino que es una caja musical y adentro está Don Una caja musical 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 sobrevive al hundimiento de Destinia Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Te vas, Martín Te vas Te vas Pero no se puede contigo Vamos a ver A uno o dos más A ver a dónde lleváis Y abrimos a Celinda La Zahirín renegada A ver ese diseño Los mulos enormes O sea Squaster Girls Los mulos enormes Más detalles pelotudos Las partes ahí de armadura Puesta Más detalles pelotudos O sea Gente El tema es el siguiente Desde Desde que pasó lo de Cel Cuando Cuando se fue Un parto Tener que animarlo por todas las manchitas No ves tantos personajes Con ese tipo de detalles ¿Sí? Sí Entonces Después acá Viste lo de tener Viste Una hombrera solamente Eso es algo de la serie Sí O sea Vos ves personajes Con un armadura Que tienen una sola hombrera O que tengan Este acá El pañuelo este Pero esto Esto en la pierna Esto acá Como que no No sé Digamos ¿Qué es esto? Nos van a revelar No Martín ¿Qué estás hablando? Además el pelo este No me gusta ¿Qué carajo es esto? Sé que suena Como una colita Viste Pero Ya alguien me aparece En los comentarios No Martín Vos no entendés Vos no entendés Al señor Tablos ¿Qué estás diciendo De mi general Tablos? General Tablos Autorizo Bueno Ahora vamos a ver Al Kid Broly Al Kid Broly Kid Broly es como Un nombre De uno de esos Así Tipo Tipos que hacían Trap en 2018 O sea Hay un Hay un rapido Que se llama Kid Boo Por cierto Ajá También es Parte de una secta Religiosa Los Raelianos Ah Oh Los Raelianos Sí Bueno Es parte de eso Recién me dio cuenta Que el Kid Broly Tiene Reflejo Acá Tiene el reflejo El reflejo Abajo Pero bueno Vamos a ver Las remedias Cogedoras Resumen Está la expresión Aparece Ante Freezer Plan secreto Para evitar La reencarnación De esa ley En legendaria Ha sido un éxito O eso piensan Horas Están objetos A flota Por el espacio Sin rumbo Procede Del extinto Planeta Vegeta Y parece Que alberga Vida en su interior De repente El objeto Comienza a resquebrajarse Por sí solo A ver Quieto hijo mío Parece una especie De barba De un guerrero Mira sus cicatrices Papá Tenemos que llevarla A la aldea Y curarle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Su brazo Está fatal Necesita la medicina Ancestral Apala La medicina Está bien Berry Subámosle al carro De hortalizas Sí papá Sí papá Y así comienzan Las aventuras De bardo Que en el antiguo Planeta plant ¿Qué le deparará A nuestro querido Este estrella época Y quién es Yamashii Pronto lo sabremos Destruyó Mi planeta Pero viajé Mil años al pasado Y ahora estoy viviendo Una vida tranquila Puta madre Es que es cuando aparece Agus ¿Me mencionaron? Eh Pronto lo sabemos Ta 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 Aquí hay una cara Sí Esteban Aquí hay un Amogus Tenía entendido Que el nombre del planeta Era Sadala Eh Los registros De la época No son muy claros Según la Según la wikia Se llamaba Planeta plant ¿Dónde plantas? Ah re Eh Ah bueno Puede ser ¿Cómo dijiste Que se llamaba? Sadala Por lo que estoy viendo Creo que era El nombre De los Saiyajin Del O sea Del otro universo Este De Super Eh Me lo confundí Acá dice El planeta Sadala Eh Es El planeta De donde vienen Los Saiyajin Pero este Es el planeta Vegeta Años atrás Ajá Sí Ah Ok Pero bueno A ver Instante después De la destrucción Del planeta Vegeta Ta Ah Me gusta que Acá haya Un Brazo Es esta cosa De alien Ah Ah No no Sabía que No sabía que Estaba presente O el Orgán Bills Gala Plick La posición Del Sarbón Ahí Todo torcido Uf Sigue Sigue Y sigue Con el Torso Comprimido O sea Una cosa rara Con el Torso De hoy O parece que Tiene el Obrazo De Donkey Kong No Parece que Está aguantando O sea No Pero aparte De eso O sea Si extiende El Obrazo Le llegan Al piso Sarbón Sarbón Parece que Está como Ese es El Cuando se va A hacer Gordo Se aguanta La caca Está constipado El pobre Sarbón Pero Yendo Digamos Con esta Cosa De la Anatomía Así De Tablos Todavía Acá Parece que Tendría que Estar Participando Del rap De Donkey Kong Ah Si Noto Noto Tus soldados Algo tenso Freezer Freezer Dice acá Freezer Menudo Recibimiento Deberían estar Los tres de rodillas Desde hace rato Insolentes Están Ante todo Poderoso Lord Virus Lord Vils Lord 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 Luna De miel Ah Es cuando Dice Así lo requiere La trauma Así lo requiere El trauma Eh tú Más respeto Es el señor Freezer Rey de la Galaxia Nos hover traversamos Más ofensas Gato del demonio Alóo ¿Cómo le vas a decir Eso a Wils? ¿En serio? ¿Tengo que eliminar Un soplido A estos dos imbéciles? Eres un miserable Ah, o sea Y con esta forma En su momento está muy buena esta transformación Sí, o sea Me gusta la idea, digamos, con Sargon Que es como este tipo alto, viste Y esbelto, viste, y de repente se transforma Sí De repente se transforma Y no sé, parece un personaje De De Snoot Game Sí Sarboni Totoya, alto inmediatamente Es divertido decir Totoya, viste Sí Sarboni Totoya, alto inmediatamente Soldado Doria Tráigame papel higiénico O sea, no sé, es Gloop ¿Por qué le pide todo al soldado Doria? Es porque es divertido decir su nombre Todo Doria O sea, aparte es Gloop, viste O Gulp No, Gloops Ah, sí, el disco de los redondos De los redondos, sí Plop Sí, sí, señor ¿Qué mierda le pasó en el cuello ahí a Sarbon? Es como que Un clac Es que es un búho Es como este o se se Le va a dar una tortícolis Es el tipo ese que se peinaba con mayonesa La valentía de tus soldados es admirable En cambio, tú sigues siendo la misma rata cobarde Sí, es Freezer, sí Disculpe, disculpe los Lordbills Mis soldados son unos auténticos estúpidos idiotas inútiles Pinches putos pendejos Estúpidos babosos Su plan para erradicar las rosas ahí, ¿no? Oh, lo dijo Ha sido ejecutado tal cual Tal como usted quería Más te vale que sea así Ese Saiyan legendario estaba a punto de reencarnarse en uno de ellos ¿Dónde está con la cara? Ahí, ahí, ahí el Drogoria así se parece al Diegote Sí, tipo El tema acá es que Como ese Tablo muchas veces le hace como Vio en el coso ese Cuando te da una Esa sonrisa que se te da cuando le ves un manga No, espera Esa sonrisa cuando algo sale tal cual Te lo esperabas o algo así Y es una imagen así de ¿Cómo se llama? De Gohan Espera, espera, espera Es una imagen de Gohan De un De un cómic porno, sí Ya Sí, sí, esa Martin Pogeno en pantalones Esa sonrisa despiada Como todo te sale perfectamente a la perfección Pensé que era lo de Yoko Perfectamente a la perfección Yoko un machete en la mochila O sea Sí, pero o sea Esa Agarra y pone eso Y se lo pone a personajes que Que no les queda Como que está tan acostumbrado A dibujar cosas Edgy Que cuando le pedís que dibuje Otra cosa Como que no le sale Más te vale que sea así Ese es ahí en la gente Estaba a punto de arrancar No ser uno de ellos Y si fue algún Algún casual Algún casual Algún casual Algún casual Sucio casual Alguna razón ¿Qué? ¿Es alguna cosa española? Por una de esas cosas Por una de esas cosas Hubiera sobrevivido Lo primero que haría Sé eliminarte a ti A tu ejército Por incompetentes Dios santo la cara Porque encima le pone Un ojo normal Y el otro ojo En blanco Claro Supongo que por La cicatriz que le hizo Sé O sea No sé Como que quizás El que es ciego De un ojo ¿Ah? ¿Ah? Porque Bill no tiene eso No, no, no No sé Parece como cuando Hacen a las chicas anime Con la 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 Cuando están enloqueciendo Ah No, no No, no ¿Sabes qué parece? Vea A ver si está acá Parece No sé Parece una cara Que hacen a Gato Oyo A ver Sí, también Una de esas Sí, sí Uh Si es la cara De Nagatoro Puta madre O sea A ver Martín pone en la pantalla No, Pepe No pone en pantalla Sí, sí es Martín, sí es O sea O sea Ahí está Que vaya Dame tu planita Dame algo potable Dame algo potable Dame algo potable De Nagatoro Y por lo tanto Digamos Es cara De Funky Punky Sí Funky Punky No voy a poder De Nagatoro Igual Los Saiyajin Los Saiyajin Han sido exterminados No queda Ninguno Señor Callados De una vez Cierra el culo De una vez El origen Del Saiyajin Legendario Se remonta Mil años Atrás Uy Mirá lo que es Este cuello Parece el cantante De Cannibal Corpse Sí Sí Cuenta la leyenda Que este misterioso ser Fue el último De una raza Extremadamente poeosa Que hasta algunos Dioses temían Los Night Saiyans No sé Yo le había puesto Directamente Los caballeros Saiyajin Está bien Saiyan Bueno Ustedes entienden Por cierto Aún habiendo Destuido el planeta De Vegeta Tu familia Sigue debiéndome una ¿Recuerdas los Hunters? Sí Los Hunter Hunters Los Hunter Hunters Ah Ya lo sé No hace falta Que me lo recuerdes Vaya Has hecho Que le hierva La sangre No creo Es un demonio Del hielo Ah 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 Eh Toby ¿Cómo es eso? ¿Cómo llamaban A la raza de Ah Sí Este es el tema Ah La raza de Freezer No se sabe Absolutamente No se sabe el nombre Sí Es tema No se No se No se conoce su origen No se conoce Otros Miembros Salvo Freezer Y el padre King Cold A Cooler no es canon Así que no cuenta Eh Y nada O sea No se sabe Ningún detalle Lo que pasa es esto Cuando Buscas sobre La La raza de Freezer Generalmente Lo llaman De dos formas O demonios de hielo Sí O arco océano Sí No tengo ni idea Cuál es El origen De los dos nombres Hmm No sé si es que Lo habrán dicho En algún videojuego No sé dónde Legends O lo que sea Pero Eh No es No hay Algo Creo que Canónico Donde te digan Si se llaman Los 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 seres De la raza de Freezer Si vos buscas En la wiki Te aparece como Raza de Freezer Sí No te aparece Con otro nombre A ver Nada Le voy a dar El beneficio Voy a Hacer algo Por tablos Acá Llamarlo Simplemente Raza de Freezer Dentro de las Es una cagada Viste Es eso Viste Es como Eh O sea Llamarlos Demonios Del hiero O sea Llamarlos Arcosianos No me parece Mal O sea Viste Cuando hablas De cosas Del fan O sea Para llamarlos De alguna manera Si de todo Si hablamos En el mundo Del fan Viste Cosas que Que establecen Los fans Viste El El Fanon Viste Que está el canon El fanon Eh Tipo Agarra y llama Darle como un nombre A la raza de Freezer Hasta que O sea Con esas cosas Es Hasta que la serie Diga lo contrario Hasta Hasta que la serie Diga digamos Algo que vaya en contra De eso Digamos O sea No veo Ningún problema Como todas Las otras Viste Te oías Peloturas De MLP O sea A esta altura Además Bueno Además Podés sacarlo Podés sacar Por Medio Por contexto O sea Llamarlos Por ejemplo Lo de Demonios Del hielo Bueno Si todos Los personajes De Todos Los personajes Que son parte De la raza De Freezer Todos tienen Nombres relacionados Con el frío Si Medio Digamos Que Puedes sacar Esas cosas Hasta que Uno se llame Snow Como el rapero Ese Ese rapero Que apareció En una canción Con Daddy Yankee Ah Si El de Informer Si Porque justamente Ahí Ya Hizo Una Ya Esampleada La de Informer Esampleada La de Informer Si Los demonios No 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 Al equipo Bombdown Los Los demonios De fuego El simple hecho De mencionarlos Me producen Auseas Donde Están Bien Donde Están Oh por dios Dice Es racista ¿Quién Lo hubiera dicho? Lord Bill Se suena De su siesta Cierto Weiss Además Tratar Con Mamarracho Uuuu 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 En mi barrio Eso es Eso es Pelea Eso es Piña Tratar Con Mamarracho Siempre Me ha dado Un sueño Terrible Hay Muchos Expo Encima De Tif Dicer Controla Tu Arrogancia O sea Tu Perdición Sean Buenos Corazones Bye Bye Ok Ok Esto Me 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 Agarraron Por Impuestos Nos vemos Nos revimos Hasta La Próxima Sarbon Espabila Reúne Reúne Reúna Las tropas Si Si Señor Algún Día Tu Bills Te Postarás Ante Mí Que Clase Deuda Pendiente Tendrá La Familia De Freezer Con El Gran Dios De La Destrucción Lord Bills Muy Pronto Tendremos La Respuesta Tom 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 Sarbon Rumo El Planeta De Ikazan Ha Llegado La Hora De Crear Una Alianza Con Saruyas Y Su Ejército Saruyas Bueno Bueno Lo que no sabía Freezer Es que Al destruir El Planeta Vegeta Alía Liberado Sin ser Consciente Un Peligro Todavía Peor Al De Sus Temidos Saiyajins E 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 Pero Que 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 Pasado Estoy Flotando En El Espacio Lo Último Que Recuerdo Es Caer Dentro De Un Recipiente La Puta Madre Lo Último Que Recuerdo Es Caer A Una Caja Musical Ah Miren Una Chica Linda Lo Último Que Recuerdo Es Un Recipiente Aquel Cayo Jinglotón El Que Me Las Pagará Dame Agua Corriente Dame Agua Potable No se Como Habría Suseído Pero Dejarle La Cabeza Acá En El Medio No Creo Que No Fue La Mejor Decisión Es Que Como Raro Es Una Hydra Uy Mi Día De Suerte Heater Heater Ah Pero Bueno De Maña De Fuego Heater El Gran Rey De Los Demonios De Fuego Los Del Fuego Iba A Decir Que Porque Esto Creo Que Fue Bastante Antes En El Manga Hay Personajes O sea Uno De Los Grupos De Villanos De De Los Últimos Arcos Que Salieron Es Heater Pero Con Doble Es Que Justamente Es Un Cazarecompensas Es Un Hitman Pero Bueno El Tipo No Era Un Hitman Es Un Heater Es Un Heater Ah No Justamente Yo Estaba Hit Para Eso O sea Los Heaters Son Una Family Una Familia O sea Si Eso Y La hija Se ve Muy Linda Pero Bueno Vuelve A ser Libre De Nuevo Ah Está Hablando En tercera Persona Sobre Sí Mismo Ah Entendí Ah Que Es Eso Hay Dos Energías Cerca De Mí Y Una De Ellas Es Muy Poder Osa Provienen De Aquella Esfera Luminosa Voy A ver Que Es Tablos Hablamos Español Poné La Risa Con J Por Favor Continuar Y En El Próximo Número Un Ser Maléfico Escapado De Una Fuera Mágica Custodiada Por El Planeta Vegeta De Tiempo Sin Memoriales Ahora Heater El Rey De Los Demonios Del Fuego Es Libre Tras Mil Años De Encierro Casualmente Heater Se topará Con 12 Casualmente Mil Años De Encierro Se topará Puta Madre Al menos No Fueron Cinco Mil Años Se topará Con 12 Insupervivientes A la Explosión Del Planeta Broly Y Su Padre Paragus Si Su Padre Paraguayo Su Padre Paraguayo Y Amba Viste Entonces Los Dos Vagando La Iva Y Semiconscientes Y Lejos Muy Lejos De Allí En La Galaxia Del Sur Descubriremos Que Todo Lo Acontecido Hasta Ahora Ha Sido Monitorizado 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 Por El Ejército Del Gran Heiler Heiler No Gracias a una cama de espía Colocada en los laboratorios del doctor plantor y el doctor malaca Que ocurre a partir de ahora Descúbrele muy pronto En Dragon Ball AF Esto no lo revela Ahí a lo de esta Todo estaba haciendo Muitos Tipo Como que está ¿Por qué me estás revelando esto ahora? Pero Eh Pero Soy Oka se volverá Después de que se descubra Que Muir 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 El gemelo Es el puto feto ese Bueno Bedoli Kid Dragon Ball AF Ajá Este Este número se llama Kid Bedoli Ajá ¿Apareció? No Al final Lo viste ahí El dibujo Es como Es como Agarrar un disco Viste Y ponerle Nombre El título de una canción Oculta Ay Dios Esta fuente Acá Esa fuente Si Esa fuente Me recuerda Boludo Fondo de pantalla Del celular Es eso Así Con tapita Ajá Dios Vamos a ver una más ¿Les parece? Dale Dale Vamos a ver A ver Vamos a ver El volumen 4 La armada De Heiler 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 Hitler No sé No importa Si eso ya lo vimos Esto es una maravilla Me siento lleno de energía Que poder tan descomunal Jamás se vi nada igual En una criatura recién nacida Es increíble Esa cola Pero si es un Saiyajin Pero si debíamos ir No Este es distinto A los que conoce Tiempo atrás O pues Es prodigioso Y solo es un bebé Ah Esta criatura es una oportunidad única Si lo llegara a controlar Me facilitaría mucho las cosas Juntos no tendremos rival en la galaxia Eh tú Por favor Ayúdanos El planeta Vegeta Mi hijo King of Fighters King of Fighters King of Fighters ¿Qué ha pasado aquí? Cuéntame qué ha sucedido Y puede que le salve la vida El rey Vegeta Nos tradicionó El miserable intentó asesinarnos Y luego Luego una enorme luz Consumió el planeta Te lo ruego Sálvanos El rey Vegeta Quítese ante tu historia Por supuesto que los voy a ayudar La cortesía ante todo Gracias de verdad No hay de qué A cambio Tu hijo y tú Tendrán el honor De contribuir A la reconstrucción De mi imperio Ja 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 ¿Qué? Ah No hay por dónde Gentrificación No Saque la Saque la La banda Saque la música de banda Y ponga música Música de gente Decente Ah Puta madre Ah no Ah Ah Que feo Que feo Que dibujan los bebés Que onda Que onda Con esa cabeza Flash Ah 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 Jajaja Samuel of the Universe Ah Eh Bang Bang Estás liquidado ¿Cómo que Bang? ¿Qué fue? Jugado No, no, no Era Pum Ah Van Van Está allí posteado Ese es un buen Que buen nombre que le pusieron A ese grupo Si Ocultarme En este cuerpo sea la mejor manera De pasar desapercibido en la galaxia De momento Ahora tengo que ganarme la confianza Del pequeño y para ello tendré que enseñar Al Saiyajin ciertas normas De comportamiento No podemos dejar que Hieras a tu papá verdad hijo mío Y ahora vamos a hacer una pequeña visita A mis queridos amigos los Namekianos Necesito algo de su planeta Y ahora nos vamos De putas Otra vez el dibujo es Hitter Hitter Desaparece en el horizonte Y todo parece volver a la calma De nuevo Solo quedan cuerpos mutilados De soldados y restos Del planeta Vegeta Flotando por el espacio ¿Dónde están mis bebés? Es negro Bien una cosa que quiero decir Tablos me jodó En cómo meter texto En los globitos Digo porque acá dejamos Un montonazo de espacio Así en blanco Y acá viste como Ya llena más Sí Pero una cama de espía Colocada en el laboratorio Del Dr. Plantor Y el Dr. Malacca Soportó la explosión Del planeta Y ha seguido funcionando Registrando A la mierda ¿Qué? A la mierda ¿Qué es tecnología? Bah loco Yo ahora tengo un celular Se me cae al piso Y se me hace Mierda ¿De qué De qué era esa Cámara? ¿Era de Nokia? Bah qué referencia Pip 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 ¿Cómo hicimos para no notar esta cámara? Pip Click Vaya al parecer Han sobrevivido más ahí ahí Que de los que Freezer pensaba Ah la mierda Le voló un ojo Ploc Click Y Lord Virus Mandando a hacer El trabajo sucio A los estúpidos De la familia Cold Al gatito no le gusta Ensuciarse las manos Y un momento Y ese extraño ser Con toda la técnica Similar a las del Capitán Guiñu 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 O sea ¿Así se escribe? Así no se escribe Guiñu Es con Guiñu El sistema no lo que identificaron No hay nada Acerca de esta Acerca de esta Quidatura Hizo mal Retirándose como Dios de No hay nada Hizo mal Retirándose como Dios de la destrucción Que dan Hyler Ese virus nunca Ese virus nunca Fue de fiar Imposible Nuestra base de datos Tiene más de mil años de antigüedad No puede faltar nada Quizás sea más antiguo No tiene nariz Bueno Krillin tampoco Si pero Por cierto No se Viste Lo ves de costado Y el otro Tiene ojos Arriba de la cabeza Y otros ojos En los cachetes Bueno Pero es Alien Alien Por cierto Ese cerro Me recuerda mucho A los antiguos habitantes Del planeta Diodes Diod Diod Diodes Su planeta Dododia El planeta Dodo Su planeta Natal El planeta Diego Ajá Entonces Tenemos acá De un lado A estos Estos dos Dos El primero Se supone que es Mina Ah Esto es como Una mezcla Entre El Toribot Entre Sí El robot De Toriyama Con Dorodia Puede ser Creo que Sabes que Una cosa Que me di cuenta De cual era Lo que no me terminaba De cerrar Con el diseño De La guine Sí Este Este No es un pantalón Ese Como esta malla Que le pone Sí Esta malla Y la manera En la que Le dibuja Lento de pierna Muy agustada A ver Acá tenemos Uff 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 Durísimo Durísimo Un Nestor Alien Y este Personaje Que no Pega Un Carajo No Pega Con Con el Universo Donde está Esto es algo más De no sé Metal Gear Sí Esto no me gusta Nada Presiento una gran Guerra de consecuencias Inimaginables Para las 5 Galaxias Y ahí termina Mapa del Universo 7 Gobernantes De las 5 Galaxias A ver Entonces tenemos La galaxia del Oeste Donde está La jite Según Divididos Tenemos a Ice Ice Queen Ice 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 Freezer Sí Freezer Punk Freezer Punk Trans No sé La La zona oscura Tenemos al Zaduía Uff Uy Ese Diseño Man Este Este de verdad Este de verdad Es full Autodesk Tablos autoriza Que controle mi mente Es full O sed Pero mal Tenemos la galaxia Central Donde tenemos A Cole Al King Cole Sí Al Capitán Frío Tenemos La galaxia Del Norte Donde tenemos A Freezer Ajá La galaxia Del Este Donde tenemos A Cooler A Cooler Daniel Cooler Daniel Daniel Yo ya Yo ya Acabé Boludo Parece El Wow Viste Sí Sí Es el Wow Después Mewing Y la galaxia Del Sur Que tenemos El Gran Hailer En el próximo Número Nuestra historia Pone rumbo A la galaxia Del Sur Allí visitaremos Una de las De las Espacio Espacio Bases militares Del ejército Del Gran Hailer Construida Sobre un enorme Asteroide Asterio Dice acá El oficial Lika 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 El oficial Likma Un Asayaín Con un Pasado Confuso Adiestrará A un Nuevo Soldado Se trata De Kroder El Soldado Kroto Un Híbrido De Ese Número Sale La De Cróder Eres Una Nenaza Se trata De Cróder Un Híbrido De Zayahín Con Demonio El Cual No Parece Adaptarse Muy Bien A Las Normas Establecidas Además Conoceremos Al Resto Del Equipo Courget Un Prototipo De Zayahín Cibernético Uy Uy Uff Y Blisa Blisa De La Raza De Los Changlong Uy Dios Changlong Los Changos Pero Por Ahí Que Parece Freezer Y Todos Ellos Estaban Firmando Autógrafos Y Todos Ellos Recibían Recibían Una Importante Misión Del Comandante Rizom Que Clase De Misión Tendrá Que Cumplir Estos Soldados Descúbrelo Muy Pronto En Dragon Bola F O En Número 5 Bueno Acá Tenemos La Tapa Del Siguiente Número Eh Lika Martín Martín Era una Misión Suicida Ah Lika Lika Hermano Mayor De Nappa Que Se ve Exactamente Igual Que Nappa Solamente Que Tiene Pelo Pero Muy Cortito Tiene 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 Como Como Una Peluca Encima Si Crudder Saiyajin Demoníaco Osea Es un Saiyajin Ese tono De rojo Ese tono De rojo Courgette El prototipo Saiyajin Es este Oeste Ay No Se Y Blisa Elbocasas Elbocasas Es 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 Freezer Pero Con Tres Pares De Cuernos Si Es Triplemente Cornudo Bueno Vamos a Dejarlo Para Bueno Acá Tenemos A la Reina Vegeta La Reina Vegeta Dios Mío Mala Mierda Los Pantalones Osea Reina Vegeta Entiendo A ver Que Lo de Que El Padre Tenga El Mismo Nombre Osea El Hijo Tiene El Mismo Nombre Que El Padre Toda La Mierda Por 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 Que La Madre Tiene El Mismo Nombre Osea Si Os Pones La Madre De Vegeta Es 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 Osea No hay Ningún Diseño Oficial No hay Nombre No hay Nada Entonces vos Puedes Manejar Puedes Hacer Lo que quieras Con Eso Liberar Tu Imaginación Yo no creo Que Poner El Mismo Nombre Que Marido Y Hijo Es Muy Imaginativo Tal Vez A ver Escuchate Esta Eh Cuando Viste Lo de Como se llama La La Esta Eh Como es El Cuento De Handmaid's Tale Si 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 Eh Donde Hay una cosa Digamos Que el personaje Se llama Se llama Off Off Fred Si Pero no es un Nombre Si Osea Es una Combinación Es Off D Y Fred El Marido Si Osea Las mujeres En este Universo No tienen Nombres Tienen Sus nombres Como que indican A quien le pertenecen Si Si Entonces tal vez Cuando te casas Cuando se Ahí viste Adoptas No solamente No se No tiene la Pero adoptas El nombre Eh De De Entonces Puedes crecer Que ella De verdad Fue a Pasar a ser El es el rey Vegeta Ella es la reina Vegeta O O O puede ser Digamos Simplemente Un nombre Que se va Negreando Viste Como que hay Muchos Vegetas O Tengo una Mejor Teoría A ver El rey Vegeta Transicionó Ah Bien Que se va Que se va Necesitades Pero bueno En este En este Mundo No se ha Bueno En este Universo No se ha Visto Revegata Puede ser Ah Muy Eh De Bueno La F Hoy Ya está Y bueno Y ahí Terminó Bueno Gente Que sacamos De todo esto Ay No sé Que 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 Vieron Los Españoles Gracias a Unos Enfermitos Tuvimos Que Darle La Razón A Tablos La Puta Madre Mija Puta Que Lo Parió Bien Lo Que Podemos Sacar A ver De Vuelta Tablos Me parece Digamos Un El El Tema Con Dagon Bola F O Se Al Menos Lo Que Tiene Lo Que Tiene Tiene Tablos Acá Es que es eso Es un fanfic Si Es un fanfic Como Los que te puedes Encontrar En fanfiction.net Viste Que Es De Soy Un Pobre Otaku Que Agarra Y termina En el Universo De Dragon Ball Y se Convierte En el Personaje Más Podioso De Toda La Galaxia Viste Todo ese Tipo O Es De Es Donde Agarran Y Meten Un Usi De La Nada Y Ese Usi De Pasase El Personaje Re Contraroto En el Universo De La Serie Todo Es Es Más La La Personalidad De Tablos Y Todo Lo Todo Digamos Todo Lo Que Viene Con Tablos Lo Que Afecta Esta Obra Porque Vos Lo Es Mira La Verdad Tiene Como Un Par De Cosas De 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 O No Me Gusta Como Diseña Guine No Me Me Gusta Mucho De De Los Personajes Pero Viste Cuando Agarra Y Explora Cosas Que No Se Exploden En La serie A Mi me gusta Cuando Agarren Y sugieren Cosas En La serie Pero Nunca Exploden Entonces Los Fan Son Son Los Encargados De Eso Tipo No Se Si Si Los Fan Figs Que Exploden Bueno Que Hizo Celestia Durante Los Mil Años Desde Que Encerró A Luna Pero Hasta Que Luna Salió De Su Encierro Tipo Que Estuvo Haciendo Que Pasó Como Era El Mundo Antes De La Apatición De Celestia De Luna Digo Por MLP Porque La Se Que Más Leemos Cuando Exploden Esas Cosas Me Gusta Eso El Tema Digamos Es Que Los Diseños Que Hace La Persona De Tablo Las Frases Que Se Manda No Se Hasta Que Punto Tablo Está Como En Personaje Como Que Se Da Cuenta Digamos De Que Cuando Se Agarra Y Se Siente Y Dice La Pelotudez Más Grande Que Vas Escuchar En Tu Vida Entonces Como Que Va A Tener Más Interacción Eso Eso Una Última Cosa Este El Hayler Hayler Como Se Llame Tiene Dos Colas No Se Porque Tiene Acá Y Acá Tiene Otra Ahí Tiene Una Ahí Tiene Una Tiene Una No Más Veo Una Se Se Muy Rara La Tapa Si Está Bloss Pero Bueno Nada Eso Como Dije Me gusta El arte De tablos Más Cuando Cuando No Está Colodeado Cuando Lo Colodea Le pone Como 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 Tonos Muy Muy Chillones Muy Saturados Si Fueron Un Cachito Más Opacos Como Que O sea Porque Van Con El Estilo O sea Porque Este Tipo Esta Combinación De Colegas Viste Esto Digamos Solamente Digamos No Sé Cómo Carajo Hace Pero Bueno Si Me juega Todo Ese Tipo De Cosas Pero Bueno Para Hacer Una Cosa Que La Está Haciendo Él Solo Creo O sea O sea Estaría Bien Viste Pero Nada Eso Bueno Toby Alguna Cosa Aparecieron Ah No Nada Supongo Que Eso Ahí va El Tributo A Tori En algún Momento Seguimos Leyendo Lo Que Bueno Crimson Bueno Fue Bueno Volver A Tocar Este Este Fanfic Que es El Fanfic De Dragon Ball Este Fan Comic Fan Comic Si No Se Me Agradó O sea Volverlo A visitar Y Nada Eso Lo De Toriyama El Homenaje Al Maestro Toriyaman A ver Una cosa Que iba A decir A pesar De que Las cosas Que digo Acerca De Tablos No 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 sé Como sea Él Personalmente Lo que Dije Acerca De que Él De De Estar Como Eh Eh Personaje Siempre No No Aparte De estar En Personaje Como Estar Eh Obsesionado Con Con Toyota Acerca De Que Él De Debería Haber Se Es 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 Como Lo que Dice La Gente Es Lo que Lo que Vi Varios Comentarios Como O sea Es Lo que Dice La Gente Es Eso Pero Bueno Ah Pero Nada Al menos Al menos Dije Que Dije Que Al menos Estuvo Mejorando Un par De Cosas Como Poner Texto En Los Globos En Los Globos De Diálogo Un Vallas Cosas Como Estuvo Mejorando Por Eso Del Peño Así Que Bueno Nada Más Bueno Gente Espero Que Lo hayan Disfrutado Recuerden Que Ya Estuvimos Leyendo Cosas De Dragon Ball En El Canal Así Que Ahí Lo Tienen Y Nada Suscríbanse Compartan Estuvieron Llevando Muchas Personas Cosa Que No Esperaba Cosa Muy Buena La Verdad Estuvieron Llegando Nuevos Suscriptores De Gente Digamos En Nuestro Server Que Pueden Agarrar Y Unirse En La Parte De Abajo Que O sea De Gente Que Nos Recomendó Digamos Y Agarró Y Empezó Sobre Todo La Saga Del Destiniano Al Parecer Eso La Gente Le Gusto Nos Dijeron Fue La Saga Del Destiniano Le Pegó Viste La Rompió La Con Eso Y Y Bueno Eso Ah y Bueno Súmense Al Server Los Miércoles Y Viernes Hacemos Movie Night Y Eso Creo que Nada más Nada más Bueno Muchas Gracias Y nos Vemos En La Próxima Lectura De La Próxima Chau 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 Chau